¡Suscríbete! 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 Si te quedes sin casa puedes quedarte a teorizar No te andas no puedes ayudar, es mi mar o es tu mar De la comida es terrible, no puedas entender Me voy a la pinta, me voy de pinta y me voy a pintar Me voy a pintar Me voy a pintar